Cocina a gas Sorrento Zafiro de 6 quemadores. ¿Buscas una cocina amplia y potente? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá que tiene y para que sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta cocina es amplia y ergonómica, pensada para que cocines cómodamente y con facilidad tus platillos favoritos. Vamos a empezar describiéndola desde arriba hacia abajo. En su zona superior cuenta con la tapa de vidrio templado, resistente a golpes y a cambios de temperatura. Este vidrio se somete a tratamientos térmicos o químicos para hacerlo más resistente al vidrio convencional. Además de su uso en cocinas, también se emplea en la fabricación de puertas, ventanas, mostradores y vitrinas. También cuenta con dos gomas para evitar que se golpeen con sus parrillas. Más abajo encontraremos sus bisagras de plástico resistente. Para una mayor seguridad al abrir y cerrar la cocina. Cuenta con sus parrillas de hierro fundido, que soportan un peso de hasta 70 kilos. Además te permite mover las ollas de un lado al otro sin ningún problema. Incluye una plancha mixta. Este es un accesorio versátil que ofrece dos texturas distintas. Una parte con rayitas, conocida como grilla, y la otra parte lisa. La parte con rayitas es perfecta para asar carnes, pescado o verduras, ya que su calor se distribuye uniformemente, permitiendo que los jugos de los alimentos se escurran logrando un dorado y sabor delicioso. La parte lisa es ideal para cocinar alimentos delicados como huevos, pancakes o incluso dorar pan. Su superficie plana asegura un contacto uniforme con el calor, logrando una cocción pareja y un acabado suave. Ahora sí, vamos a hablar de sus quemadores. Cuenta con cuatro quemadores rápidos, que te brindan una potencia media, para preparar frituras rápidas, salteados de vegetales y carne. Dos quemadores semirápidos, que son ideales para cocinar alimentos con menos potencia, como pescado al vapor y salsas. Al retirar las hornillas podemos observar los quemadores sellados Sabaft, que vienen cubiertos para evitar que sus residuos de la comida ingresen en ellos. Cuenta con una cubierta de acero inoxidable, resistente a la oxidación y corrosión, garantizando así una larga vida útil. Momento histórico En 1836, el inventor estadounidense David Ridenhouse presentó una de las primeras estufas de gas para uso doméstico. Esta estufa, conocida como Ridenhouse's Header, utilizaba gas de carbón como combustible y fue un avance significativo en comparación con las estufas de leña o carbón que predominaban en ese momento. La estufa de Ridenhouse ofrecía una fuente de calor más limpia y confortable, lo que permitía una cocción más rápida y precisa. Aunque inicialmente era costosa y solo estaba al alcance de unos pocos, sentó las bases para el desarrollo posterior de las modernas estufas de gas, que hoy en día son comunes en muchos hogares. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos a describir sus perillas. Antes de continuar con esta increíble cocina, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la cocina o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. ¡Cómpralo mejor con los mejores con Gran Hogar! Fin de espacio publicitario Ahora sí, continuemos. Está equipada con sus perillas ergonómicas. Para utilizarla, presionamos y giramos hacia la izquierda y apretamos el botón para encenderla. Cuenta con una potencia máxima o mínima según lo que requieran. Este botón sirve para encender la luz del horno. La perilla del horno, con solo presionarla y girar hacia la izquierda, se enciende el horno el cual cuenta con temperatura máxima desde los 150 a 250 grados. En el apartado de su horno, cuenta con una manija ergonómica para un fácil agarre. La ventaja de esta puerta es que permanece según en diversas posiciones gracias a las bisagras laterales. Además, su diseño de doble vidrio templado garantiza una distribución uniforme del calor, ofreciendo una mejor visualización de lo que estás horneando. Esto te permite controlar el proceso de cocción con mayor facilidad y precisión. La ventaja de este horno es que cuenta con la tecnología de termoprecisión. Dentro del horno encontraremos su respectiva luz. La loza azulada con recubrimiento Really Clean garantiza una fácil limpieza. Una parrilla cromada de acero inoxidable no solo es resistente, sino que también es fácil de limpiar. Además, incorpora el quemador de suelo Cas Futura, un componente esencial del horno. Su función principal es generar el calor requerido para cocinar los alimentos de forma uniforme y eficiente. Esta cocina cuenta con una válvula termostato con sistema corta gas, lo cual te permite encender o apagar el quemador según sea necesario. Más abajo encontraremos los pies de la cocina, que sobresalen para brindar una mejor estabilidad al abrir o cerrar la puerta del horno. Los costados de la cocina están fabricados con material metálico y textura lisa. La parte trasera está cubierta para mantener una apariencia más limpia y ordenada. Aquí se encuentra la toma de gas, donde se conecta el tubo a la válvula del cilindro de gas. Es importante recordar mantener intacto el sello de la etiqueta, ya que cualquier rotura anulará la garantía de tu cocina. Esta cocina opera a 115 voltios, lo que significa que no tendrás problemas con la compatibilidad de este voltaje, dado que las conexiones convencionales suelen ser de 110 voltios. En términos de garantía, en la actualidad la marca te brinda un año de respaldo. En cuanto a sus dimensiones, la cocina presenta unas medidas de alto 96 centímetros, ancho 76 centímetros y una profundidad de 64 centímetros. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Antes de limpiar o hacerle mantenimiento, su estufa de gas debe estar desechufada. Para limpiar el vidrio frontal, es recomendable usar un papel seco. Nunca use la manija de su horno para levantar su cocina. No instale su cocina junto al refrigerador, ya que el exceso de calor disminuye el rendimiento del mismo. Al usar el horno por primera vez, déjelo encendido varios minutos, para eliminar olores y gases que se producen cuando el producto es nuevo. Mientras use el horno, evite tocar el vidrio, la superficie y accesorios internos del mismo. Espere un tiempo prudente para su enfriamiento y manipulación. Al colocar los quemadores y las tapillas luego de la limpieza, asegúrese que esté correctamente ubicados y secos. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos. Si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular, comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.